Hola, estamos en el helicóptero haciendo el mismo camino de los pacientes. Ellos regresan, o bueno, llegan y regresan también así en el helicóptero. Estamos ahora con pacientes regresando de su cirugía. Hoy salgo de este bote, de este barco, un hombre nuevo y muy feliz, dándome gracias al gobierno de Estados Unidos. Gracias. Gracias.